¿Ya revisaste si tienes que declarar renta para sacar el crédito hipotecario? Aquí te voy a contar los 5 requisitos para este año. Hoy estoy con Nathalie, mi contadora, que les va a decir cuáles son los 5 requisitos para este año. Primero, si tuviste ingresos iguales o superiores a los 53.106.000, debes declarar. Segundo, si tuviste consignaciones bancarias iguales o superiores a los 53.106.000 pesos durante el 2022, debes declarar. Tercero, si tuviste consumos de tarjeta de crédito iguales o superiores a los 53.106.000, de los 206.000 pesos, debes declarar. Cuarto, si tuviste consumos y compras iguales o superiores a los 53.206.000, debes declarar. Y quinto, si tu patrimonio fue igual o superior a los 172.018.000, debes declarar. Es muy importante que tus extractos coincidan con la declaración de renta. Si estos dos documentos no coinciden, te van a negar el crédito, así que asesórate con una buena contadora. Si quieres aprender más sobre vivienda, síguenos en superpropietarios.com y en N de Contadores.